Bien, aquí está el Evangelista Yolanda Salah, que te saluda en el Mojo de Jesucristo y vamos a hablar en la Palabra de Dios y vamos al llamado de Moisés Y apareciendo Moisés a las ovejas en Getro, el suero, sacerdote, midía y llevó a las ovejas a través del desierto y llevó hasta Moré, el monte de Sion y se le apareció el ángel de Jehová en una llamada de fuego como le me dio una salsa y miró y vino por la salsa al día en fuego y la salsa no se consumió, eso fue lo que estaba allá arriba en la montaña, que lo miraba entonces Moisés le dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque por causa de la salsa no se quema imagínate una cosa que se calentaba y calentaba y no se quemaba y viendo que iba a ver, lo llamó, Dios dio en el medio de la salsa y le dijo Moisés, Moisés, así le dijo y él le respondió, heme aquí y dijo, no te acerques, quizá quita tu calzado de tus pies porque el lugar que tú estás en tierra santo es quiere decir que le dijo que se quitara el calzado viene siendo la sandalia que él tenía puesto imagínate tú que eres tan caripilado y entra por el templo ¿verdad que sí? y se reban a los altars y hasta juido así me hacen desordenito y a Moisés le dijo que se quitara el calzado de sus pies porque el lugar que pisaba era santo no pesaba, pisaba, era santo y dijo, yo soy Dios del padre yo soy Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios ahí es que tú te das cuenta que tú ves muchas iglesias del velo porque eso está en la Biblia y entonces eso fue cuando Moisés se trepó a la montaña mira te estoy explicando tú eres medio cejado, cejado y entonces él se puso el velo porque la presencia, dice él la presencia de Dios no podía él mirar era una luz, ¿verdad que sí? y quiere decir que tenía un velo pero no podía mirar no podía mirar ¿verdad? déjame explicar y dijo luego Jehová bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y la ha oído y le clamó a causa de los exaltadores por la conocida sus angustias y decidido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra en una tierra buena ancha tierra tierra que fluye leche y miel y lugares donde en los cananeos eteo amoreo y freseo y ebeo y rebucó y clamó pues de los hijos de Israel y venido delante de mí y también visto en la presión de los egipcios y de los premios ve por tanto ahora y enviaré a faraón para que saque de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel y entonces Moisés respondió y dijo ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviré a Dios sobre este monte y dijo Moisés a Dios he aquí yo llego yo a los hijos de Israel y le digo el Dios de vuestro padre me ha enviado me ha enviado a vuestros y ellos me preguntarán ¿cuál es su nombre? y ¿quién? y que yo le responderé que ¿cuál era el nombre? y que le iba a responder y él respondió y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy y que el que le envió a vosotros yo soy el que soy le dijo fue lo único que le dijo que le dijera además dijo Dios a Moisés así dirá a los hijos de Israel y Jehová Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es el nombre para que siempre con él me recordarán por todos los siglos ve y reúnen los ancianos de Israel y dile a Jehová el Dios de vuestro padre el Dios de Abraham de Isaac de Jacob se apareció diciendo es verdad o es visitado a los vistos de los que se hacen en Egipto y le he dicho yo a los sacerdotes de afilación de Egipto y las tierras de camino hechos de Amoreo y Feneneo Eveo y Jebereo y una tierra que fluye leche y miel y oirá vos que erais tú este y tú y los ancianos de Israel el rey de Egipto y dijeras Jehová el Dios de los viviese encontrará por tanto vosotros traemos ahora camino a tres días por el desierto para que ofrecamos sacrificios a Jehová nuestro Dios más yo sé que el rey de Egipto le dejará sino para mano fuerte pero entenderá que la mano herirá a Egipto por tanto las maravillas que haré en él y entonces se dejará ir y yo daré este pueblo gracias a los ojos de los egipcios para que cuando salga de este venga y la mano vale sino que podría cada sino que perdirá cada mujer a su vecina y a su huérqueda ajá y plata a bajas de oro y vestidos a cuales podré abrir vuestros hijos y vuestras hijas y después de Egipto quiere decir que aquí te está dando una explicación que él le dijo que él le podía decir cuando fuera a hablar con esta gente y él le dijo que yo soy el que soy ¿verdad? quiere decir que él era el que él era que él no tenía otro nombre era el dios de Isaac el dios de Jacob y que ese es lo que le mando a decir la mujer ¿verdad? entonces ¿qué estáis hablando con eso? que como muchas veces ¿verdad? la gente dentro de los templos le faltan el respeto a Dios dentro de las iglesias y cuando uno habla aquí mismo tú puedes coger en este internet por un mensaje como estos 23 pero si lo predica en un templo coge déjame ver coge como este 13.495 envío porque se van a interesar más porque están viendo aquí un altar cuatro sillas o me vi cuatro hombres centavos los altares y una congregación y una mujer con un micrófono o un hombre con un micrófono son los más que cogen vio pero un mensaje así que sea este como dicen por ahí curismongo todas sanganean con un papel de biblia así y todo eso no coge nada entonces ¿cuánto cogió el de Moisés? cuando Moisés nada más se trepó en la montaña porque Moisés no se trepó en un altar ni se trepó en una iglesia se trepó en una montaña ¿cuánto cogería para ese tiempo? nada tampoco porque como Moisés se trepó en una montaña nadie le iba a dar Dios porque aquí hoy día los evangélicos te dan views más que cuando te montas en el altar si te montas en un altar y ellos te ven con mucho rango creen que tú eres millonario no eres nada por treparte en un altar y hablas dos o tres palabras con una biblia que es negra ¿verdad que sí? y que dice esta historia que yo te hablé de Moisés que yo no la viví no, no la viví porque yo no estaba hace tiempo ¿verdad que no? ni me monté en el monte de Sinaí allá arriba en ese monte no me trepé no, no estaba yo allí y yo no vi esa sal saldiente porque voy a ser una mentirosa si te digo que la vi ¿verdad? pero la historia lo dice dentro de la biblia y estas son las historias que hoy día nosotros vamos a predicar pero no es que las prediquemos es que le añadimos más de la cuenta entonces si tú dices la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que le añada esta se le ha quitado el reino de los cielos arriba quiere decir ¿por qué hay tantos mensajes dentro de YouTube? porque si YouTube no se vea esta website no hubiese una website que había ayudado a tirar los mensajes para afuera hoy día nadie te veía el mensaje a ti afuera y nadie te daba view ¿verdad que no? entonces por eso es que tú te van a gloria a los altares hay muchos charlatanes que hacen esto ¿verdad? entonces por eso que se te deja ver los videos cuando llegan hacia ti para que tú los mire y tú ve las informaciones que están pasando entonces te dan coraje pero no debe darte coraje porque tú te la estás echando en el altar para estar pelando a las pobres gentes en las partes afuera de las carreteras a la gente con humor sexual los pela como gallo y pelea ¿no es verdad? y tú le hablas vulgaridades que Dios no te mandó a decir aquí porque cuando él fue a Sodoma y a Gomorra él no empezó a decir deje tú mira tú eres pato mira tú pato debájate de ahí y nada de esas pocas vergüenzas decías ¿no verdad que no? y ustedes algunas veces se zafan y dicen esas palabras tan vulgares en los altares ¿verdad? y no saben hablarle a esta gente como una persona que son sino que le están hablando vulgarmente entonces eso de hablar de pato eso no se ve bien porque eso es lo que hacen ustedes tirando la reputación ¿qué pasó con un muchacho que estaba en una sesión ahí que era como una sesión como si fuera una escuela se metió a preguntar que quién era cuántos eran cristianos y alzaron las manos y él cogió los ilíquidos a todos y se mató él mismo ¿verdad? porque tenía odio a los mismos cristianos ¿y por qué le tiene miedo a los mismos odios a los mismos cristianos? porque hay cristianos que no demuestran el amor de Cristo a la gente que están perdidas sino que los insultan Dios no te mandó insultar a una persona y por eso cuando yo voy aquí dentro de este channel yo en cada video te declaro y te hablo lo que está pasando solamente te estoy tratando de aconsejar para que así tus mensajes estén limpios y no estén llenos de crítica porque algunos mensajes que hay aquí dentro de YouTube lo que tienen es crítica no tienen mensajes de edificación ahí yo te hablé de Moisés y no critiqué nada si tú te pones a mí fijas como yo predico a lo que la gente hace que critica tú dices ¿verdad? esta predica no critica pues hay gente que critican a los altar y no predica y Dios no los mandó a criticar porque cuando para el tiempo cuando Jesús estaba no criticaba predicaba quiere decir que si ese profeta estaba hablando la palabra la hablaba y cuando la hablaba no era para criticar por eso que a muchos fariseos y cosas se irían porque él le daba con la misma palabra que él le dio el mismo pero le decía palabras que penetraban muchas veces hay en YouTube hay mucha gente que se hiervan y se hiervan conmigo porque palabras le penetran dentro de los y hay evangelistas que le duelen también porque meten mentiras dicen cosas que no son tú los ves primero contigo de amistad de momento los ves que te borraron del Facebook de todas las regüezas que salieron te borran de YouTube no te pueden borrar porque vas a seguir tú viendo los videos de ellos y ellos van a seguir viendo los tuyos entonces si aquel le informa a ti él se va a creer más grande también porque él va a decir yo predico la palabra yo estoy terminando con mi Biblia yo soy demasiado espérate yo tengo el poder de Dios esa mujer no tiene a nadie esa mujer es una loca esa mujer es lo mismo que hace si está en la bañera y se le rompió el tubo ahí mismo se graba es loca es loca así que hablan y ahí mismo tú no consideras como que yo como que yo soy un evangelista tú consideras que soy una loca porque lo tuyo es más que altares altares aviones altares guaguas tú sabes montando el tubo te vienen tirado bien high class restaurantes de comida todo con high class ¿verdad que sí? y con mucha gente mucho empujón gente tira en el piso planar chojo disparate y todo eso es high class para ustedes ¿verdad? pero cuando tú ves un chano como el que yo tengo ahí hay crítica sí, está la crítica social pero la crítica social tú entiendes pero no te va a gustar porque yo te estoy hablando y mido los mensajes que tú hablas porque se dé la palabra y estudié y me senté y fui a los institutos y no perdí el tiempo ¿tú me entiendes? entonces cuando yo veo que tú te coges la palabra para mentir con ella y te meto con la palabra a ti también para atrás tú te hierves tú dices oh, eso no se hace mira y mira que ya te vaya a la cuenta me está mirando el mensaje el mensaje lo está mirando tú porque cuando yo hablé de Moise aquí yo no le dije que Moise andaba con la bata revés yo no dije que Moise tenía las sandalias del otro color o que tenía sandalias de mujer puestas la que no sino que dije como iba la palabra y así que Dios le canta cuando tú predicas cuando tú predicas así Dios se llena de gozo pero cuando Dios ve que tú predicas sacándole filo a todo lo que tú ves y dice esa no es mi palabra eso es lo que estás criticando en el frente ¿verdad? porque como estamos hablando en todos los videos yo he explicado por qué yo explico esto porque es para que te endereces porque estás virado si tú no sabes mucho de la palabra pues siéntate y no siga predicando también la palabra misma este te como dices te salve y te condena también ¿tú sabes por qué? porque dices tú que dices que no fónica y fónica tú que dices que no adultera y adultera tú que dices que no estás haciendo que no miente y miente ¿verdad que sí? y no se quiere decir que te condena con ella misma hay gente que está así en la iglesia se condena con la misma palabra no importa que te trepan en el altar yo puedo estar 20 años en un altar predicándote la palabra y estás más perdida que el diablo ¿tú me estás entendiendo? porque si yo te digo de mi hogar y te doy un mensaje quizás tú le das un 23 porque mis mensajes muchos tienen 23 24, 25 pero los que tú ves que son evangelistas que a ti te gustan porque tú los tienes este de un encuadro aquí en la pared en tu Dios a eso tú le vas a dar 50.895 para que todo el pueblo de Dios vea el tremendo mensaje que está tirando la hermana fíjate el mensaje que está tirando pero no es el mensaje tú lo estás haciendo porque es tu Dios como el Papa el Papa Francis es el Dios de la gente católica este es el Dios de la gente pentecostal ¿verdad que sí? esta evangelista ¿verdad que sí? esa es la evangelista más conocida que ustedes llegó al evangelio y como ustedes dijeron espérate empezó ahí a meterle palo y como si yo hago lo mismo ahora mismo yo cojo me pongo un hábito me meto a la iglesia católica y me pongo las ropas del cura y empiezo a hablar yo bien bonito y a decir cosas y todo eso y ya me van a adorar a mí porque ya yo yo estoy haciendo lo que el cura está haciendo ¿no es verdad? porque estoy siguiendo al cura ¿no es verdad? y entonces es así mismito que todo el mundo sigue ¿cómo le hacen al cura? no le besan las manos cuando ven al cura no lo quieren agajar tratan de agajar al cura ¿no es verdad? a Moise ¿qué Moise hacía? Moise tenía ese mismo temperamento que tenía yo que no dejaba que nadie se tratara de montárselo porque le decía que diez veces diez veces han visto la gloria de Dios y siguen molestándome la vida mía y Dios cogió y no lo dejó entrar a la tierra prometida imagínate lo va a dejar entrar a ustedes que están adorando a una mujer ¿verdad? o a un hombre no se vistan ni que van y lo que usted está diciendo es sorrealidad y Dios te bendiga mucho porque yo sé que este mensaje no lo hago ni sin cobio porque la gente dice eso no es predicar predicar en lo que se trae pan a tablas altas y gritar mira Dios quitó el velo y cuánta gente del velo no están por ahí con el velo puesto y yo se lo hablé del velo que ya el velo Dios lo quitó hay muchas malas costumbres dentro de las iglesias ¿verdad? que sí Moise se lo puso porque la gloria de Dios era grande fue por eso que Moise se lo puso pero después rasgó el velo quiere decir que no hay más pelo ¿verdad que no? ni los mismos judíos usan el velo es como los judíos tú los ves con unos chaquetones negros unas corras negras eso no es ningún la costumbre de Israel pero ellos no tienen esa costumbre de que se visten de negros en un chaquetón hasta en el verano ya es una religion que ellos tienen es así como te hablé de las hijas de Sion religiones ellos tienen ¿verdad? y así hay muchos y tienen la religión de que los sábados ellos no tocan nada y por eso que dejaron quemar una familia que yo lo dije aquí porque ellos no tocan nada mira se les puede estar quemando la olla en la cocina ellos no te la tocan el aire acondicionado puesto ellos no lo tocan ellos no tocan nada porque están en religion quiere decir que eso es una religión que ellos llaman como muchos pentecostales de que adoran una mujer y no hay diantra que le diga que esa mujer es el diablo el demonio no hay quien le diga salte del lado de esa mujer porque ellos adoran a esa mujer y se quedan con esa mujer y ellos creen que con eso van para la gloria pero como dicen por ahí ni te vistas ni que no vas porque no vas para ninguna así con ti santidad no te vistas que no vas yo te bendigo mucho desde la ciudad de Nueva York la evangelista que nos sale y te dejó un mensaje de muy ser sencillamente con explicaciones sin críticas sin nada y de la verdad porque la verdad nos hará libres y si Dios te toca el corazón y te quiere suscribir en el channel es de bendición el channel trae cosas buenas va a seguir trayendo y lo que a ti no te gusta échalo en el zapacón de la basura lo que te guste pues keep it to yourself como es el americano porque yo no soy perfecta yo soy hija de un dios perfecto pero sin perfección no tengo ninguna perfección soy imperfecta tengo muchos errores y cometo muchos errores porque no soy perfecta no tengo balas atrás no soy mejor que nadie no porque hable palabras quiero ser mejor que nadie ni nada de eso sino que siempre tengo que arrepentirme arrepentirme 24 horas al día y pedirle perdón a Dios a ver si tiene misericordia de mí y si me permite llegar a la gloria porque tampoco estoy diciendo que voy para la gloria muchos quieren ir a la gloria nada más porque no quieren ir al infierno muchos les tienen miedo a la muerte y por eso no se quieren morir quieren irse en el rato pero muchos van a morir antes de tiempo y no van a ver el rato no porque no van a tener esa oportunidad porque como dicen Dios tiene todo templado Dios te bendiga y dentro de la ciudad no lo vas a estar en la sala Dios te bendiga no lo vas a estar en la sala